Carola Chávez es amiga de Argentina, pero sobre todo es venezolana. Diputada, mujer del periodismo, de la comunicación y también del entendimiento cultural latinoamericano. Está en Ciernes la elección, está cerquita el comicio que se va a desarrollar en la hermana República Bolivariana. Le damos la bienvenida a Carola Chávez. ¿Qué tal Carola? Gabriel Fernández, todo el equipo te saludamos. Hola Gabriel, hola a todos, un gusto poder conversar con ustedes, tan cerquita de las elecciones. A ver, aquí está Néstor Gorojoski que te está saludando. ¿Qué tal Carola? Otro amigo. Un gusto enorme escucharte. Un gusto de mi corazón. Sí, hace tanto tiempo que no nos vemos, es tan lindo escucharte de nuevo. Estuvimos tomando un cafecito en Córdoba y Florida, ¿no? Sí señor, la última vez fue con vos. Así fue. A ver, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Cómo vienen las elecciones? Porque acá llueven informaciones que te imaginarás no son de lo más auspiciosa. ¿Cómo está la cosa? Bueno, todo lo contrario a lo que diga la información allá, creo yo. Estamos en... hemos hecho una campaña muy corta, empezó el 4 de julio. Ha sido una campaña muy intensa. Todos los sectores que están participando en la elección, no solamente el chavismo, sino las distintas oposiciones, han estado en campaña recorriendo el país en absoluta paz. No ha habido conflictos, no ha habido Venezuela. Aquí en Venezuela realmente alcanzamos un consenso de paz que de verdad para nosotros es glorioso. Y nada, estamos en campaña, cierra la campaña mañana con una gran concentración del chavismo en Caracas. Y bueno, todos siempre cierran Caracas. Entonces la oposición también tiene algunas avenidas de Caracas, donde ellos también van a hacer sus distintos cierres. Y todo tranquilo. De verdad que ha sido una campaña muy tranquila. Más allá de las calles, las redes sociales parecieran que vienen de otro planeta. Esta es la información que corre por las redes, hay discursos de odio, guerras de encuestas, falsas. Pero en la calle, absoluta calma y absoluta alegría por una nueva elección. A ver, ¿cuál es la situación socioeconómica real de Venezuela? Porque las versiones vienen montadas sobre determinadas crisis que se están auspiciando de algún modo en el sentido propagandístico. ¿Qué es lo que está pasando económicamente en este tramo en la República Bolivariana? Bueno, nosotros venimos de haber tocado fondo. Las sanciones que impulsó los Estados Unidos entre los años 2018 y 2019 realmente nos hicieron un daño impresionante. Llegamos al punto de la desesperación. Hubo una inmigración muy grande, debido a esto, de cada 100 dólares que ingresábamos por petróleo, terminamos ingresando un dólar. Fue terrible. Pero se han hecho distintas alianzas y se ha buscado una manera de eludir las sanciones, girando hacia otros mercados, China, Rusia, Turquía, Irán, Asia en general. Y bueno, estamos en un momento de crecimiento económico, pero un crecimiento fuerte. El CEPAL decía que este año íbamos a crecer un 8% y realmente eso se nota en la calle. Se abren los negocios, hay un boom de restaurantes, de tiendas, de tiendas de curiosidades, de ropa, de zapatos, de todo lo que había cerrado en el momento más duro de las sanciones, que se mezclaron a la vez con la pandemia. Fue muy fuerte eso. Hay un abastecimiento absoluto en los supermercados. Es casi que estrambótico el abastecimiento porque tenemos productos de todas partes del mundo, aparte de lo que estamos produciendo en el país. Se activó la agricultura, que era un área que estaba siempre relegada porque el petróleo, toda nuestra economía estaba orientada en el petróleo. Y como ya no era el petróleo lo que nos iba a alimentar, otros sectores se activaron. El presidente Maduro tenía un plan de 7 motores económicos que había que activar y los activó. Y bueno, en este momento estamos en un momento de crecimiento y de expansión económica que se siente mucho. Porque nosotros siempre hemos sido un país rico, un país petrolero siempre hay dinero en la calle. Pero cuando sentimos la restricción real de la falta de dinero, ahora sentimos como un soplo de aire, pero no un soplo, me parece un ventilador industrial este nuevo repunte económico. Y eso es lo que hace que en la calle no haya ese conflicto político. La política ahorita parece que no fuera el primer tema. La gente está como preservando este momento de volver a respirar, de poder soñar, de poder planificar a futuro, que era algo que sentíamos que habíamos perdido. Entonces todos los pasos que estamos dando en política, la oposición que siempre es muy visceral, muy violenta, está muy cautelosa. Está midiendo mucho el discurso de sus candidatos, porque apenas se medio incendia el discurso, ellos se retraen. Porque todos estamos poniendo la carne en el asador para que el país salga adelante. No queremos que se nos incendie. Sí, muy claro. Y Corina Machado, a todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? Carola. Bueno, esto es un personaje, parece sacado de una novela de terror. Ella no es candidata, ella está inhabilitada políticamente por delitos que ha cometido contra la patria. Entre ellos, ella ha pedido invasiones, ella fue una de las gestoras de las sanciones, y bueno, otra serie de delitos políticos que ha venido cometiendo durante toda esta era de chavismo. Tienen un candidato fantasma, que es como un títere, un señor mayor que ellos tienen ahí. Es un señor que tiene un historial, ahora lo presentan como un abuelito inofensivo, pero el señor viene de trabajar con las tías, estuvo en Nicaragua, cuando los escuadrones de la muerte asesinaban monjas y curas. Él está involucrado en esta historia. Pero están allí, pues, y ella se presenta en el mundo, ya estamos viendo una campaña internacional buscando un tema tipo Guaidó, un reconocimiento internacional de una supuesta presidencial de ella. Ella se presenta en el mundo como candidata a la presidencia, y no es candidata, el candidato es el señor Edmundo González. Ella va recorriendo el país, pero es su discurso, es el discurso incendiario que en Venezuela nadie quiere. Yo te preguntaba, yo te preguntaba, porque una de las cosas que han circulado por la Argentina es que Edmundo González estaría en condiciones de ganarle a Maduro. Por eso era mi pregunta. Venía con la segunda parte, que es esta. Ah, bueno, no, las encuestas, bueno, las encuestas es una locura. Los números de las encuestas, según quién las compre, son una locura. Hay encuestas que le dan al mundo González 80% del voto. Ni Chávez, ni Chávez en su mejor momento. Hay, bueno, la historia de las encuestas venezolanas es muy fácil de chequear en Wikipedia, porque uno busca las elecciones venezolanas de los últimos 25 años y sale lo que publicaron las encuestadoras en esos momentos, y siguen siendo las mismas las que se equivocan a favor de la oposición. Entonces, por ese lado no hay sorpresa. Nosotros ya no creemos, yo no creo ya en las encuestas, en ninguna encuesta, ni en las nuestras ni en las de ellos. Ya yo después del 2015, que nuestras encuestas nos decían que íbamos a ganar la Asamblea Nacional y la perdimos con la oposición, ya yo no creo en ninguna encuesta, porque la encuesta te hace incluso relajarte. Y en estas batallas no hay modo de relajarse. Yo me relajaré el 29 de julio, el lunes, en la tarde, cuando ya esté esa victoria sellada, consumada y apropiada. Pero antes no creo en ninguna encuesta. Nosotros tenemos encuestas, nosotros, encuestas internas, que dan ganador al presidente Nicolás Maduro. Y en esas es en las únicas en las que ustedes creen. ¿Cómo? Y en esas es en las únicas que ustedes creen. Mira, ni en esas, te lo digo. No creo en ninguna. Yo creo en los votos, yo creo en la victoria. ¿Sabes, Carola? El Consejo Nacional Electoral lo hago. Dime. Sí, nosotros tenemos un tango acá, que es muy popular, uno de los más conocidos, que dice que Edmundo fue y será una porquería, ya lo sé. Ya lo sé. Y vos sabés que, claro. Y, Lon, yo lo que te quería preguntar es que escuché que está en el proyecto una transformación con el tema de jubilatorio, de pensiones y demás, realmente revolucionario para Venezuela y para toda América Latina también. Nosotros estamos inventando. A nosotros nos tocó, como digo, nosotros siempre fuimos muy ricos y muy como malcriados. Claro. Y nos tocó aprender, aprender muchas cosas y a revisarnos, ¿no? Y entonces están pasando cosas, ha habido como un acelerón en muchas cosas que debieron haberse hecho desde el principio, pero que la holgura económica no nos apresuró. Y ahora sabemos que tenemos que estar blindados. Entonces, se están haciendo muchas cosas, no solamente las pensiones. Estamos tratando y está arduamente recuperar los salarios. Los salarios quedaron en montos miserables después de que vinieron las sanciones y se acabó el ingreso petrolero y se están recuperando el salario. Se han hecho otros sistemas de pago a través de bonos. Hay toda una economía distinta. Es más, es una economía única. Yo no la he visto en ningún otro país. Es una economía que se llamaría de guerra, pero realmente salió de una guerra, pero es una economía, en todo caso, de paz. Es lo que nos ha permitido poder avanzar y poder llegar al estado de tranquilidad general en el que estamos viviendo ahora. Muy claro el panorama. En cierto punto, realista y tranquilizador, ¿no? Yo ahora te voy a preguntar algo que está fuera de vuestras fronteras, pero antes, Néstor. No, también está fuera de vuestras fronteras. ¿En qué ayudó la victoria de Petro en Colombia a todo este panorama, Carola? Mira, ¿en qué se calmó la frontera? La frontera siempre fue un lugar de agresión. Ahí se prestaba la frontera con Venezuela para inventar cualquier locura. Teníamos militares estadounidenses caminando la frontera y cruzando como el descuido hacia nuestro... Buscando aquel momento, buscando la confrontación, ¿no? Lo que pasa es que Nicolás Maduro aprendió de Chávez y sabemos respirar hondo y sabemos de paciencia estratégica. La victoria de Petro nos trajo eso, la tranquilidad de saber que desde la frontera colombo-venezolana por parte del gobierno colombiano, ya no por los grupos irregulares, siempre eso está activo, ¿no? Pero por parte del gobierno, no hay una gestión del gobierno colombiano para prestarse a agredir a Venezuela y eso a nosotros nos produce una gran tranquilidad y una gran satisfacción porque son nuestros vecinos. Colombia no es nuestro hermano. Colombia somos nosotros mismos separados por una rayita. Entonces, de verdad que es maravilloso no tener ese conflicto así. Carola, estamos hablando con Carola Chávez, diputada de la Asamblea. Dígame al aire directamente. Bueno, yo le estaba soplando aquí al amigo Gabriel. Esto va con un poquito de amargura. Alberto Fernández no va a ser veedor. ¿Por qué? Mira, porque cuando uno va a observar elecciones en cualquier país, debe guardar cierta forma y hay expresiones que podrían indicar alguna parcialidad y esto es muy, muy, muy delicado. Sobre todo una elección que está... Nuestras elecciones siempre están condenadas por las medios internacionales y por estos pocos países que se autodenominan la comunidad internacional. De hecho, ellos ya dicen que esa elección la ganaron, la ganó María Corina Machado y que nosotros vamos a hacer fraude. Alberto Fernández ayer hizo una declaración donde decía que Nicolás Maduro si perdía, tenía que reconocer la derrota. Fue expresamente hablando del presidente Maduro, que es nuestro candidato. No era si el candidato que pierda debe reconocer la derrota o los candidatos que pierdan. No, era Nicolás Maduro. Y eso... Ah, mira vos. No se hace. Yo no soy presidente, yo no he sido presidente, yo no soy expresidenta de nada, pero yo soy diputada. Yo conozco que hay formas para tratar en ciertas instancias y en la instancia en la que está él en su posición de expresidente, en su posición de invitado como observador, esa frase fue sumamente desafortunada y yo apenas la leí, yo ni siquiera sabía que él estaba invitado, pero yo la leí y se los confieso, mis queridos amigos, yo dije que lo devuelvan en el aeropuerto. Porque nosotros estamos en estado de sitio permanente, nosotros estamos cuidando con las uñas, con los dientes, con todo lo que tengamos, una paz que nos ha costado, pero nos ha costado la vida. Nosotros hemos dejado a familiares y amigos muertos en estos últimos años. Nosotros hemos perdido muchísimas cosas y no estamos, pero de ningún modo, dispuestos a permitir que se abra ni siquiera una rendijita pequeña por donde puede entrar el conflicto. Los amigos españoles. Es por cuidarnos, por cuidar nuestro país, incluso por cuidar las relaciones con todos los países hermanos. Finalmente, Carola Chávez, supongamos, como pensamos, que esto se va a desarrollar con normalidad y que la transformación positiva sobre Venezuela continúa. Hay otra elección en noviembre. Esta semana se redefinieron candidaturas en los Estados Unidos. ¿Hay algún candidato norteamericano que les convenga un poquito más a los venezolanos o son todos descartables? Hablamos de Trump, hablamos de Kamala Harris, hablamos de Michelle Obama, se están barajando un montón de nombres. Enfilan sobre noviembre. ¿Hay alguno que sea de preferencia del pueblo venezolano o da lo mismo cualquiera? Da lo mismo. Obama era un dandy y Obama firmó el decreto que dio pie a que abrió la puerta de las sanciones que fue el decreto aquel en el que nos declaró como un país que éramos una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Ese decreto de Obama, aquel tipo tan simpático y tan dandy, fue el principio de todo lo que sufrimos después. Luego vino Trump, hizo lo que hizo, reconoció a Guaidó, nos robaron los activos de Venezuela en el exterior, nos bloquearon el petróleo. Luego vino Biden y continuó lo mismo con otra cara. Los demócratas se disfrazan de simpáticos pero son igual de crueles o tan crueles o más crueles a veces que los republicanos que son brutales. Los republicanos te dicen en la cara cómo te van a hacer sufrir y se regodean eso. Pero al final en los Estados Unidos las elecciones no cambian nada. Ahí no hay bipartidismo, ahí hay un sistema de donde ellos cambian, hacen creer que están cambiando. No hay ninguna diferencia en que gane un demócrata o un republicano. En los Estados Unidos lo manejan grandes corporaciones y la industria militar y estas personas que están ahí son sus gestores. Ahí las decisiones no se toman en la Casa Blanca. ¿Vos sabés qué? Gore Vidal, un gran escritor norteamericano, decía que es un país tan rico que se puede dar el lujo de tener un solo partido con dos alas derechas. Así es. Carola, gracias por esta comunicación brillante. Creo que nos has explicado lo que sucede en Venezuela con claridad. Un último detalle, Carola, en el futuro ¿cómo ves vos la relación de Venezuela con el resto de América Latina? Te lo pregunto porque creo que uno de los peligros grandes que nos están ahora en este momento asolando y como siempre sucede y vos sabés muy bien cuál es mi pensamiento al respecto es que nos terminen separando cuando deberíamos siempre luchar por la unión. Hay fuerzas muy grandes en este momento que buscan separarnos y meter cuñas entre nosotros y yo sé que Venezuela no las mete pero tiene que defenderse también. ¿Cómo ves vos la situación? Y por último ¿cómo ves la posibilidad de que Venezuela se aproxime al URIX? Mira la primera en los Estados Unidos no nos va a perdonar nunca la insolencia de habernos unido en la década cuando estaba Chávez Kirchner, Evo, Correa aquello fue eso fue un sacudón y no nos lo van a perdonar y creo que van a hacer todo lo que esté en sus manos por no permitirlo por eso apenas cambia algún gobierno que en algún momento fue amigo lo primero que hacen es atacar no solamente Venezuela sino cualquiera a todos los países los presidentes pro yanquis que se instalan en Sudamérica lo primero que hacen es empezar a volverse a volver a su país un pedacito de Sudamérica buscar la manera de separarse del resto nosotros en Venezuela nuestra visión bolivariana es es fija nosotros creemos que nuestra fortaleza está en la unión pero a la vez tenemos que como te digo defendernos de a veces encerrarnos en nosotros mismos para evitar un conflicto entonces nada yo sé que vendrán tiempos mejores para nuestros países nosotros esperamos desde Venezuela seguir siendo este pueblo terco y que esa terquedad nuestra termine contagiando otra vez al continente y yo creo que si nos vamos a encontrar yo no sé si pronto pero yo sé que si nos vamos a encontrar en ese furor en ese amor que una vez sentimos cuando supimos nos encontramos y supimos que podíamos ser muy grandes antes de antes de pasar al BRICS que bien te preguntó Néstor vamos sobre América Latina puede ser que ese emprendimiento esté siendo desarrollado por López Obrador a través de la CELAC están interesados en el proceso que desarrolla México México López Obrador ha sido un hombre muy hábil muy talentoso y muy sensible con los temas de Venezuela yo me atrevo a decir que de toda Latinoamérica López Obrador fue el que nos acompañó mejor en todos nuestros procesos tan dolorosos porque a veces es mejor callarse y no decir nada que abrir la boca y meter la pata aunque sea con buena intención y López Obrador ha sido muy inteligente a la hora de tratar con nosotros y de verdad desde aquí le tenemos un enorme afecto y una admiración porque no es fácil ser presidente de México tan pegadito a los Estados Unidos y es un tipo muy hábil y yo espero que él siga más allá de su presidencia trabajando yo estoy segura que si lo va a hacer por eso por encontrar los lazos que nos unen y convertirse él en uno de estos tejedores del futuro común de América Latina bien Venezuela y los BRICS te habían preguntado bueno ese es el mundo nuevo los Estados Unidos han sancionado a tantos tantos países tantos han padecido lo que nosotros hemos padecido ellos creen que es que uno lo sanciona y uno se sienta y se espera que la muerte llegue y te lleve lo humano es movimiento y los pueblos se mueven los pueblos se buscan su salvación lo que nos pasó en los procesos económicos que hemos vivido nosotros en Venezuela a los inventos que hemos hecho lo han hecho otros países y otros países se han dado cuenta de que no podemos depender de un polo un polo loco un polo que impone un orden mundial sacado de la cabeza de un demente psicópata y los BRICS que hace una idea de una organización que tiene tiempo agarra muchísima fuerza cuando los países entienden que su dinero que su comercio no puede depender de un país que mañana te roba todo te bloquea y te pretende matar de hambre nosotros entramos en este contacto tan cercano con países tan lejanos como China Rusia Turquía países que para nosotros eran prácticamente desconocidos por esta realidad que ellos también viven y bueno y nuestra voluntad de sumarnos a los BRICS y conformar ese polo distinto también que Chávez siempre nos hablaba del mundo pluripolar este es un polo de poder con una visión del mundo distinta y bueno ahí estamos caminando hacia los BRICS con un montón de otros países que están saliéndose del camino que imponen los Estados Unidos y me parece que es lo que hay que hacer Carola Chávez un fuerte abrazo desde Argentina gracias por esta comunicación beso grande gracias a ustedes chao gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes